5.38 minutos en la República Argentina, esto es CBN al amanecer con toda la información. En Capital Federal y alrededores la actual temperatura es de 19 grados 7 décimas. La humedad del 73% del cielo continúa despejado. Reiteramos una primicia de CBN. El juez federal de Dolores, Hernán Barrasconi, libró pasada las 3.30 de hoy una orden de detención y captura nacional. E internacional contra el empresario Guillermo Coppola por haber encontrado alrededor de medio kilo de clorhidrato de cocaína en su domicilio. Este es el informe de Miguel Ángel Centineto. Personal de la Brigada de Investigaciones de Dolores, por orden del juez federal de esa ciudad, Hernán Barrasconi, allanó un departamento ubicado en el décimo piso de la avenida Libertadora, el 3.500, propiedad del empresario Guillermo Coppola. En el lugar se pudo encontrar una importante cantidad de droga. Un allanamiento más dentro de la causa que estamos investigando por actividades ilícitas vinculadas al tráfico de estupefacientes. En este caso, digamos, se encuentra imputado el señor Guillermo Coppola y en principio, digamos, lo incriminamos por el delito de detenencia de estupefacientes con fines de comercialización. ¿Cuántos días lo encontraron? Tienen alrededor de medio kilo de cocaína y algunas pastillas que todavía no podemos decir que sean estupefacientes o no, pero que, digamos, las pericias preliminares, los reactivos, digamos, o sea, han dado un resultado a través de los cuales no podemos descartar que se trate de estupefacientes. ¿Ha sido librado el pedido de captura? Sí, he ordenado la detención del señor Coppola y por supuesto que he remitido los respectivos oficios vía fax a las distintas reparticiones policiales a los efectos de que se proceda a su detención. Ahora, parece extraño que, teniendo en cuenta los allanamientos que usted está llevando a cabo, hoy se haya encontrado esta cantidad de drogas. Bueno, efectivamente, digamos, también a nosotros nos ha sorprendido, pero el procedimiento es inobjetable, ha sido hecho en presencia de testigos y también, digamos, ha contado con la presencia de los abogados defensores del señor Coppola que acompañaron, digamos, todo el procedimiento. ¿Se hablaba también del secuestro de ácido lisérgico? No, lo que ocurre, digamos, es que algunas pastillas que había en el lugar se la sometieron, digamos, a los reactivos del ácido lisérgico y por la coloración podría tratarse de pastillas que tuvieran un componente. Por otra parte, en el lugar se hizo presente la que fuera novia del empresario asesinado poliarmentano, María Fernanda Dillar, quien dijo que a partir de este procedimiento el homicidio de su novio se podía esclarecer. Yo soy la novia, fui la novia de Armentano, y quiero que se esclarezca el crimen de una vez por todas. ¿Vos crees que acá con este allanamiento puede haber algún indicio para la de Armentano? No sé qué tiene que ver, pero esto puede ayudar, puede ayudar en algo. ¿Hablaste con el juez Berracconi? ¿Hablaste con el juez? No, no me citó el juez, no, 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 no me citó. Hablé con el juez Trobato hace dos años y no me llamó nadie más. ¿Vas a presentar espontáneamente si tenés que ir a Dolores? Si tengo que ir, voy a ir. ¿Vos se viste insistiendo que Coppola es culpable? No, yo no digo que sea culpable, pero puede haber una punta acá, porque no entiendo, es el único imputado en la causa de Armentano y nadie hace nada. 5.41 en la República Argentina, vamos a seguir ampliando esta información primicia de Caballecía Noticias. Vamos ahora a la portada del diario La Nación que se presenta con estos títulos. Ahí la tiene. El principal dice, cayó un helicóptero militar en Palermo, 10 muertos. La tragedia se produjo en el campo de Polo, murieron altos oficiales argentinos y peruanos. Un documento fotográfico dramático obtenido por un lector de La Nación, Roberto Chitti, desde el balcón de su departamento, lindero con la cancha de Polo. El helicóptero acaba de explotar al desplomarse y desde las llamas escapa uno de los sobrevivientes ante los testigos del accidente. A la derecha, la cola del aparato destruido en la caída. Se puede ver eso en la foto. Otro tema, interviene en la aduana, se une a la DGI. Lo decidió Menem ante el contrabando. Asume Silvani. Seguimos recorriendo la portada de La Nación de este miércoles 9 de octubre de 1996. Se negociará con la CGT la flexibilización. Reuniones. Carlos Corach mantuvo encuentros con líderes gremiales. Hoy, en el Consejo Nacional del PJ, dialogan Bausá y Daer. Camino al Mundial de Francia 98. En busca de cambiar su imagen y avanzar hacia la clasificación, el seleccionador argentino de fútbol jugará esta noche con el de Venezuela en San Cristóbal. Será a las 21. Otro de los títulos principales de La Nación dice El Papa fue operado y evoluciona bien. Éxito. Ningún signo de enfermedad grave fue hallado por los médicos que le extirparon el apéndice. Hoy se levantará. Son los títulos en la portada del diario La Nación.